Aries, bienvenido a tu lectura semanal. Vamos a dar inicio entonces con el consejo que te dan mis guías para esta semana. Vamos a ver qué tal, qué te depara esta semana para ti. El creador. Veamos, para el consejo de amor, quédate conmigo hasta el final porque allí vamos a poder hacer una pregunta interactiva. Y muy pronto. Esta semana para ti guerrero de Aries va a ser una semana cargada de muchas oportunidades para ti. Vas a tener la oportunidad de desarrollar un concepto, desarrollar una nueva idea o te llega alguien a tu vida pidiendo ayuda, pidiendo una guía con respecto a qué hacer con un proyecto. Y tú vas a tener las ideas claras para saber qué decisión tomar con respecto a este nuevo camino que puedes estar tomando individualmente o en parte de una empresa. Tienes en tus manos la habilidad y el poder de sanar, de ayudar, de darle la mano a alguien que lo necesite. Así es que aprovecha esta semana que vas a estar cargado de energías positivas para que ayudes a tu prójimo, para que ayudes a todas esas personas que necesitan algo de ti. Es un momento en el cual tú te desempeñas como el creador de tu vida. Tú puedes establecer hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Te vienen nuevas oportunidades, nuevos comienzos. La oportunidad también para desarrollar una idea que te va a llevar al éxito para ti esta semana. Te llaman y te presentan una oportunidad de trabajo que va a ser única. Esto es un camino en una línea de algo que tú tal vez no habías hecho anteriormente y esto te va a sorprender. Si tienes algo que ver con los medios de comunicación, también presta mucha atención porque puedes estar tu rostro, puedes estar en los medios. El consejo de amor que te dan mis guías para ti, mis guerreros de Aries, es muy pronto. Y esto te está indicando de que esta semana vas a conocer a una persona especial en el amor. Alguien que te va a sacar de la rutina. Alguien que te va a enseñar algo nuevo. Dicen mis guías que incluso conoces un lugar nuevo en tu ciudad que nunca sabías que estaba ahí o que sabías que estaba allí pero no habías podido visitar anteriormente. Que es el momento indicado para ti para que manifiestes la persona que quieres a tu lado en cuanto al amor. Por eso tienes que tener ideas claras de cómo es esa persona que quieres. Empieza a imaginártela, describirla para que tú veas entonces cómo aparece en tu vida. Dicen mis guías que algunos de ustedes que están guerreros de Aries a la espera de que llegue el amor de su vida que se encuentra en otro país. Como si conversaran con una persona a través de las redes sociales, a través del internet. Tienen esta conexión pero no se han podido ver físicamente. Eso va a estar sucediendo esta semana. Establecen ya qué día se van a ver o esta semana. Esta persona puede estar apareciendo en tu país y hay un reencuentro en el amor para ustedes. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen siempre las notificaciones de mis videos. Vamos a ver cuál es el día cargado de energías positivas para ti esta semana. El día de tu suerte. Esta semana para ti, mi guerrero de Aries. es el día martes. El día martes es el día que tiene todas las energías positivas para tu vida. Si juegas al azar, a los números en el casino, ya sea la ruleta y los dados, para ti tenemos los siguientes. Tienes el 1 y tienes el 9. Juega entonces con el 10 o el 01 negro o juega con el 9 o el 90 rojo. Si juegas a la lotería, los números de la lotería para ti son el 5, el 1, el 4 y el 7. Ya lo sabes, estos son los números. Haz las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Si en tu país la lotería se juega con más de 4 números, entonces utiliza los números que están en la parte de arriba también. Mira, este 15 me gusta mucho que se marca aquí. Este 17 también, 97. Esos números me gustan. Ya lo sabes, estos son los números de la suerte para que juegues a la lotería. Y vamos a pasar en estos momentos entonces a realizar la pregunta interactiva. ¿Dónde responderé sí o no a una pregunta que tengas en estos momentos? Así es que velo pensando. Y te daré dos opciones, opción A y opción B. Opción A, opción B. ¿Estás listo mi guerrero de Aries? Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un no. Gracias por estar conmigo mi guerrero de Aries. Recuerda suscribirte, activar la campana, déjame tu comentario qué te pareció este video. Igualmente en los comentarios déjame tu nombre para de esa manera tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones. Soy J y te decreto luz y progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!